Bueno, les decía al inicio de este programa que estamos en un mes propicio para tener en cuenta aquellas personas que lo están pasando mal. Quizás es una buena excusa para todos aquellos que son cristianos, católicos, los que profesan alguna fe, algún credo, como para que al menos tengamos la excusa de ayudar a la gente, porque de alguna manera no solamente lo necesitan, sino también necesitamos ganarnos el cielo por aquello de las indulgencias plenarias que nos indica el propio Papa. Bueno, en realidad tendríamos que ser buenos todo el año y pensar en los demás todo el año, en los 365 días. Pero al parecer a algunos se les olvida que el resto de los humanos también comparten vida con nosotros, comparten ecosistemas y que necesitan de nuestra ayuda y más sobre todo si no tienen un techo donde descansar, donde dormir, etc. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho aquí en Barcelona y en España, como es la gente que vive en la calle, los que no tienen techo, los que lo pasan mal, los que son agredidos, los que no tienen a nadie y a lo mejor lo han tenido todo y se encuentran en la calle ahí durmiendo como cualquier piedra, ¿verdad? Bueno, voy a presentarles a todos ustedes a Ferran Busquets, él es el director de Arrelts Fundación y nos va a hablar de esos datos que tanto nos preocupan a los oyentes y a los que llevamos adelante este programa de Tierra de Sueños. Ferran Busquets, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Estamos en un mes difícil, duro, complicado, ya no voy a hablar de las personas que no están con nosotros, que partieron y que las vamos a recordar con más ahínco, pero sí vamos a hablar de aquellas personas que, teniendo a veces incluso hasta familias, se olvidan de que las tienen, de que lo tienen, de esa gente que vive en la calle. Actualmente, ¿cuánta gente en Barcelona, por ejemplo, vive en la calle, no tienen techo? Pues el mes de junio, este mes de junio pasado, salimos a la calle y llegamos a localizar a 1.195 personas distintas que dormían directamente en la calle. La cifra de un día, pero nos da una idea de cómo está la situación. Sí, pero yo no tengo datos de 3.000 y pico de personas. Sí, esas son las personas que durmen directamente en la calle y después hay todas esas personas que están en recursos, que a veces tampoco son recursos del todo adecuados, que no están en la calle, pero se pueden considerar personas sin hogar porque no tienen la vivienda garantizada, al menos por su propia pie o porque tengan... O sea, unas 1.200 personas viven en la calle porque no quieren ir a un sitio donde los puedan cobijar por la noche, un día que llueve, un día que hace frío, no quieren o no pueden o porque ya está completo y se quedan en la calle. Y 3.000 personas en total que algunos podrían estar durmiendo de acogida en algún centro. De acogida. De esas 1.200 personas no es que nadie está en la calle porque quiere. Yo creo que estos días que hay... Bueno, que estamos evidentemente llegando el invierno, aunque estamos en el otoño, pero el frío está claro. Estamos en diciembre, sí. Estamos en diciembre. El que sería la meteorología, digamos, nos dice que durante el año hay muchos días que hace frío, hay muchos días que hace calor y hay muchos días que llueve. Y de hecho la lluvia a veces es un factor que las mismas personas en la calle se quejan más. Pues de esos días, más del 70% de los días del año pasa uno de esos tres factores que para las personas es muy duro. Por eso decimos también que la gente no está en la calle porque quiere porque nadie quiere pasar por estas situaciones. No obstante, nadie quiere pasar por esta situación y cualquiera puede acabar viviendo una situación parecida, porque el de arriba nos ayuda, pero tenemos que ponerlo de nuestra parte. Y si no somos gente entregada, gente solidaria, gente buena, al final es posible que por desgracias o por quehaceres de la vida uno pueda acabar en una situación que no la busca. Otra cosa es que la estés buscando y nunca sabes, pero en realidad nunca sabes por qué una persona puede acabar en la calle. Las personas que viven a raso, las que están en la calle, las que los encuentran en una entidad bancaria por las noches ahí metidos, encerrados o simplemente viviendo debajo de la misma calle, ¿por qué duermen ahí? ¿Les da miedo ir a un centro a dormir porque nos dicen, no, es que a veces me roban también, me roban? Las personas que están en la calle, cuando se les ofrece una vivienda, que es lo que todos tenemos para hacer una tranquilidad, esas personas al final no están en la calle. Cuando a una persona les ofrecemos recursos en los cuales están menos tranquilos que en la calle, pues como hacen bien, pues de no ir. Yo creo que, un ejemplo así rápido si me permites, si todos miramos un poco a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros conocidos, primos, tíos, etcétera, o tías también, si nosotros vemos, nos encontraremos que hay personas siempre que la familia les ha podido ayudar, ¿no? Pues porque no encontraban trabajo o porque tenían algún problema y han tenido una depresión, pues todas esas personas a las que no han tenido ninguna red, nadie que les pueda echar una mano, ese nadie les lleva a la calle. Por eso aparecen fundaciones o entidades que se dedican a dar soporte a esas personas para suplir ese desamparo que hay algunas personas que tienen, porque no tienen familia, porque la familia no está en otros sitios, o en los países también a veces, ¿no? Entonces el tema es que la gente está en la calle, nadie quiere estar en la calle, y está en la calle porque quizá no han tenido a las mismas oportunidades que otras personas. Fernando, no obstante, alguien que tenga familia, no sé cómo tiene que ser la familia, ¿no? Pero ¿cómo puede permitir que alguien de su propia sangre acabe durmiendo ahí, ¿no? Como vemos en alguna otra imagen o los vemos en la calle, ¿no? Sí. Uno no, a mí se me escapa, ¿no? Alguien de la familia, caramba, porque cuando uno pierde el trabajo, pierde el hogar, se lo quitan todo, viene una separación, mil cosas, mil razones, ¿no? Y acaba en la calle, habiendo tenido en un momento determinado en su vida algo donde agarrarse, tiene que ser muy duro y no me extrañe que psicológicamente estén destrozados y que no se remonten, porque ¿quién se remonta después de eso, no? Bueno, de hecho hay una aproximación que estamos intentando hacer desde la Fundación Arrels, que es ver a las personas que están en la calle como personas que han sufrido un trauma, como puede ser cualquier otro tipo de desgracia que te pueda pasar en la vida. O sea, claro, cada familia es un mundo y hay veces que, pues también hay veces que es verdad que la persona, pues quizá, pues no ha tenido el mejor comportamiento posible, ¿no? Pero eso tampoco justifica el pasar por un error como este, ¿no? Pues también hay familias que a lo mejor no tienen tampoco la capacidad de, ya tienen dificultades para salir adelante, pues ya tienen la capacidad a veces de poder, si ya les cuesta echar una mano a su propia familia, a lo mejor que venga una hermana y llamarte a la puerta y no tienes recursos, pues no tienes tampoco esa capacidad. Ferran, estamos en diciembre, es un mes propicio para al menos ser solidario, lo tendríamos que ser durante todo el año, pero al menos ahora tenemos una excusa perfecta para serlo y además con más ahínco, ¿no? ¿Qué podemos hacer si vemos gente en la calle? Hablar con ellos, preguntarles qué necesita, comprarles algo, llamar a algún teléfono para que vengan a asistirle, ¿qué hacemos? Lo ideal sería que hubiese un teléfono o algo que utilices que les pueda ayudar, pero por desgracia la administración y los gobernantes no están por la labor, ese es uno de los problemas. Pero sí que es verdad que una cosa que está en nuestra mano y que entendemos que es una solución muy ideal para hacer y que todo el mundo puede hacer es desde saludar a esa persona, desde preguntarle cómo está, desde preguntarle su situación, o sea, eso es seguramente de las cosas que mejor agradecen, este cariño, esa compasión, esa sensación de que hay alguien a lo que le importa. A partir de aquí hay muchísimas otras tareas como desde buscar entidades para hacer voluntario, hacer donativos económicos también, hay muchísimas formas de ayudar a las personas, pero lo que es importante es que nuestra mirada hacia esas personas sea lo más cercana posible. Son personas que están sufriendo muchísimo, no son personas que se merezcan donde están. Claro, y además dirigirnos a ellos ya no solamente con humildad, sino con cuidado, porque a veces podemos pecar de utilizar palabras que no son las más correctas y la persona se puede sentir herida en su fondo. Sí, de hecho hay que partir sin culpabilizarlos, hay que ir con el respeto y saludando con buenos días, hola y con sobre todo muchísima paciencia. Es decir, si nosotros estamos sentados en un banco de cualquier calle, de cualquier ciudad y nos viene alguien a decir algo, lo primero que haremos será diciendo qué está pasando aquí. Por tanto, eso hay que entenderlo, hay que entender que es un proceso y hay que entender, como decíamos un poco antes, que cuando una persona llega a la calle es porque lo ha intentado todo y no lo ha conseguido. Por tanto, la confianza que tiene con sus amistades, con su familia, es poca, porque claro, todo le ha fallado y por eso está en la calle. Y si todos hemos tenido algún tipo de experiencia, ya sea porque han perdido la confianza con uno mismo o hemos perdido la confianza con alguien, recuperarla es muy difícil. Entonces, por ejemplo, los voluntarios de calle, la gente que se acerca a las personas, lo que tiene que tener muy claro es que lo primero es construir esa confianza. ¿Y eso qué quiere decir? Pues empezando a saludar buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes y poco a poco ir estableciendo una relación con esa persona. Pero sobre todo son procesos, hay que tener muy claro que una persona que está en la calle es un proceso muy lento para... Claro, con compasión, con caridad, pero no demostrarle a la persona no humillarlo, ¿verdad? Porque claro, es que hay gente que los tratan como... no sé, ¿no? Hay que tener cuidado también porque desde el punto de vista psicológico eso tiene aún que matar mucho más a esas mentes de esas gentes. Me parece muy duro, Ferran, en una sociedad como la nuestra, en una Barcelona como la nuestra, con una alcaldesa que hace tantas cosas y que quiere prohibir tanto a Barcelona, que todavía tengamos 3.000 personas aquí en la calle en Barcelona, en una ciudad tan cosmopolita, ¿no? O 30.000 personas en toda España. Nos preocupamos más de imágenes que no tienen nada que ver, de restaurar cosas que no tienen, no sé, que a mí me sería igual. Yo, por ejemplo, cuando entro en Barcelona y vengo por lo que es la Mataró, la C32 y demás, escuché al escalestre de ahí donde estaba la Olivetti, aquello lo han reparado ya como dos o tres veces, en 40 años. Cambia el alcalde y viene alguien y propone algo nuevo, ¿no? Y la cantidad de dinero que hay allí invertido, no sé. Quiero decir que se gastan cosas tontas cuando en verdad las cosas que valen la pena mantener y respetar no se tienen en cuenta, ¿no? Sí, de hecho, se ha hecho un Belén que ha costado cerca de 100.000 euros. Ya me explicarás. Y casualmente es un Belén que representa la imagen de una familia sin hogar, que no tenía dónde ir y acabó en un establo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo porque, por ejemplo, si nos vamos a una de las ciudades que más han apostado por lo que sería todo el tema de sensibilización, o sea, perdón, todo el tema social, nos damos cuenta, por ejemplo, estoy hablando en concreto de Helsinki, que es Finlandia, donde precisamente han trabajado mucho con eso. En esa ciudad es una ciudad como muy austera. Muy austera quiere decir que seguramente más que apostar por una ciudad bonita, han apostado por una ciudad bonita desde un punto de vista social. Muy bien. Y yo creo que ese, para mí, es uno de los secretos que aquí estamos fallando. Estamos buscando una ciudad quizá muy bonita desde un punto de vista estético, pero no desde un punto de vista humano. ¿Me estás hablando de qué ciudad exactamente? ¿Islandia? Helsinki, en concreto. Bueno, pues a lo mejor sí que tendríamos que invitar al embajador al consul del Helsinki en Barcelona y que nos venga a explicar qué es lo que hacen y cómo lo hacen. A lo mejor algún político aprende sobre lo que hacen en otros países. Tengo unos datos aquí, Ferran, que a mí me preocupan. En los últimos 11 años ha aumentado el número de personas sin hogar en Barcelona un 83% y personas que se han quedado sin casa un 22%. Bueno, me parece, yo estoy viendo imágenes ahora en pantalla y andar por la que hay gente así, a mí se me encoge el estómago. Es durísimo y nuestro sufrimiento al ver estas personas, que creo que es bueno porque significa que no nos tenemos empatía, no es nada comparable con lo que sufren estas personas. Y lo que es peor es cuando esas personas llegan a un punto en que se acostumbran a estar ahí. No es que se acostumbren, sino que ya lo forman parte de su vida. No se acostumbren en el sentido... Bueno, sí que se acostumbren no quiere decir que no quieran salir de allí. El problema es que al final, al no haber una solución, te tienes que adaptar a la realidad que tienes. Y hay gente que es muy difícil y ya no se cree en nada y después tienen mucho miedo. Pero esas personas, si el primer día que llegaron a la calle les hubiésemos dado la solución, que es lo que como sociedad deberíamos haber hecho, no estarían en la calle ahora mismo. Claro, porque además entiendo yo que esas mismas personas llegan a un estado de decepción. Ya le puedes decir milongas, que al final no acaban creyendo en nada, en absolutamente nada. Ni tan siquiera a veces pensar que Dios existe y que está ahí, que los ve a todos. Porque dicen, ¿por qué estoy aquí? Bueno, yo creo que las personas cuando se quieren reconciliar con el mundo o con el Dios que cada uno vea, lo que es verdad es que yo creo que el estar en la calle no es un factor que las personas les hagan ver más o menos su creencia o su relación. Las personas, porque en general todas las personas que ven en la calle se encuentran por suerte personas a las cuales les hace recuperar esa confianza. Y eso es muy importante. Y yo creo que es muy importante y hay que alimentarlo. Y para alimentarlo lo que hay que alimentarlo es que todos lo hagamos, digamos. Yo estoy convencido de que prácticamente todas las personas que ven en la calle tienen a alguien cerca, algún vecino, alguna vecina, que de vez en cuando les baja un poco de café, les habla. Porque nos encontramos muchísimas personas que lo hacen. Yo creo que eso es muy importante. Porque la calidad humana que necesitan esas personas es altísima y cualquier gesto siempre es de agradecer. Teniendo en cuenta que lo que necesitan es, por supuesto, salir de la calle. Claro, salir de la calle. Viviendo en la calle encima cuando pasa... No le encuentro un calificativo, voy a ponerle impresentable, ¿verdad? Encima les agreden, les pegan, los maltratan. O sea, no solamente somos pobres, vivimos en la calle, encima viene alguien y nos pega, nos maltrata, ¿no? Hay agresiones de muchos tipos. Hay agresiones entre el mismo colectivo a veces, por la misma desexploración, la misma desestructuración. Hay agresiones de jóvenes que agreden a personas que están en la calle, que eso es una auténtica barbaridad. Bueno, ya sabemos el caso de hace 10 años. Sí, lo tenemos muy presente. Y después también agresiones de las administraciones a las personas. Porque cuando los cuerpos de seguridad agreden a personas que están en la calle, por la razón que sea, por comercio no se ha quejado o lo que sea, y para mí agresión, no hablo tanto de agresiones físicas, que pocas veces pasan, pero pasan. Si no es el levántate fuera de aquí de malas maneras, o servicios de limpieza que a lo mejor mojan las calles para que alguien no pueda estar. Qué duro. Eso es una auténtica barbaridad. Y eso son cuerpos que dependen de administraciones concretas. Qué duro. Tú eres el director de Arreels Fundación, una fundación que ayuda a la gente necesitada. Este mes o cada mes, más o menos, ¿a cuánta gente estáis ayudando? Nosotros una noche como la de hoy damos alojamiento a, creo que la cifra de hoy serían unas 204 personas. Es decir, hay 204 personas que no están en la calle. Y esa es una cifra, que a veces lo decimos con cuidado, porque hay quien lo interpreta como quiere. Si una entidad pequeñita como nosotros, o mediana, puede ayudar a 200 personas, tampoco es tan difícil ayudar a 1.200. Claro, es que cinco veces más y ya está. Y ya está. Y ya está, ¿no? Es así. Un poquito de solidaridad, ¿no? Solidaridad y yo creo compasión hacia las personas. Compasión. Y sobre todo, lo que decíamos antes de la ciudad de Comox, Helsinki, por ejemplo, ¿qué queremos? ¿Una ciudad bonita o una ciudad humana? Y yo creo que esa es la gran cuestión. Ferran, la operación frío que estáis llevando adelante, ¿me cuentas por favor a qué...? Bueno, la operación frío la lleva el ayuntamiento, pero que ofrece 75 plazas para las 1.200 personas que hay en la calle. O sea, han llegado informaciones de ayer que había unas 20 personas más o menos que no pudieron entrar como mínimo. ¿Qué es lo que ocurre? Solo para 75 personas. Son 75. La operación frío, eso lo paga el ayuntamiento de Barcelona, ¿eso lo permite 75 personas? Solo hay 75 personas para esas plazas, que son poquísimas. Después hay... Por favor. Dicen que también hay 300 plazas más cuando la temperatura baja de los 0 grados, pero prácticamente ningún día al año la temperatura baja de los 0 grados. Por tanto, el problema es, nosotros decimos que hay que dejar las operaciones frío y hay que hacer las operaciones nadie durmiendo en la calle, porque como decía antes, cuando llueve es un horror para las personas porque te mojas y no te puede secar, cuando hace frío también y cuando hace calor también porque la gente está deshidratada y se sienta muy mal. En ese sentido, la gran mayoría de los días del año a vivir en la calle solo por la meteorología ya es un problema. Estos datos, desde luego, yo no sé a qué político, todo para ponerse alguna medallita y decir, no, si también nosotros estamos ayudando a los pobres, ¿no? Porque una campaña que se llama Operación contra el Frío, ¿no? Operación frío, ¿no? Y de las 3.000 personas que necesitan ayuda o de las 1.200 que viven al raso, solamente 72 personas entran en esa operación, más no. Un ayuntamiento de Barcelona, no te estoy hablando de un ayuntamiento perdido en Caravaca del Río de Abajo, ¿verdad? No sé, en un pueblecito de 100 habitantes, ¿no? Aquí, en Barcelona, pero la medallita nos la colgamos, ¿no? La medallita nos la colgamos. Esto es como, vamos a subir las pensiones, ¿no? Los céntimos, ¿no? Y al mes, son 3 euros al mes, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a ciertos políticos de hacer este tipo de propaganda, ¿no? Que es una propaganda. Nosotros, por lo menos en esta red, cada vez tenemos más el convencimiento de que el problema es precisamente político, ¿no? Es decir, hoy en día la política se ha convertido, bueno, siempre lo ha sido de cierta manera, pero cada vez más creo que es en la lucha por... El esfuerzo se centra en el poder, digamos, en mantenerse en el poder. Entonces, el problema es que las políticas se hacen a 4 años vista. Entonces, los países que han dado solución a los problemas como la pobreza o las personas que dormen en la calle es cuando no lo han hecho a lo mejor 10, 20 años vista. Cuando nos quedamos en 4 años, pues pasa que cada 4 años empezamos de cero y no avanzamos. Cuando se busca un consenso para finalizar este problema, como se ha hecho en Finlandia mismo, pues lo que se hace es avanzar a pasos de gigante de más. Yo os deseo todo lo mejor. Éxitos, os agradezco de corazón el trabajo que venís haciendo. Como fundación Arreils en la ayuda de toda esta gente necesitada en Barcelona Capital y en el resto de España porque tenéis convenios con otras fundaciones y demás y nos ponéis encima de la mesa cómo está la situación actual en este país. Ojalá tengáis muchos más recursos, que la administración os dé todo y más para que seáis vosotros también las personas que puedan dar no 75 plazas, campaña contra el frío, sino las mil y pico y podéis hacerlo vosotros, ya que el Ayuntamiento de Barcelona no está por esa labor. Muchísimas gracias, Ferran. Un placer hablar contigo, que tengas unas felices fiestas. Igualmente. Gracias, buenas noches. Buenas noches.